Se respira veneno de serpiente, veneno de serpiente Por el camino del viento, voy soplando al viento Se respira veneno de serpiente Por el camino del viento, para los que ya no están, para los que están y los que vienen Por el camino del viento, para los que ya no están, para los que están y los que vienen Un humano sin rumbo, la energía negativa yo la derrubo Conmigo me sueñan de coberneros, me propuso en el mundo en el continente entero Sin brújula, sin tierra, mi coquina feia, me mando por la leyenda Con historias empaquetadas en lata, con los cuentos que la luna relata A venir a caminar encima, para irme de caminata Sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos Aprendí a escribir calorías en mi letra y en un minstidio va a sacudir todo el planeta Aprendí que mi pueblo todavía reza, porque la voz y la autoridad es que la puta regresa Todavía así, por debajo de la mesa, aprendí a traerme la depresión con cerveza Y más todo yo lo escupo desde las montañas, con mi propia saliva en veneno a su champaña Un sonrisa Un sonrisa para los que ya no están, para los que están, y lo que viene, tu sonrisa, yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento, tu lenguaje, tu acento, yo quiero descubrir, lo que ya estaba descubierto, ser un emigrante, ese es mi deporte, pues me voy a dar, hay que si vas a correr, a ver con las patas, pero a mi puerta, este hombre sin gaza, con lo que desganza mi futila, cargando con un par de paisajes de divotina, algo con vitamina de caracol, algo con un paseado que me vigila, sueño con cruzar el meridiano, preparando por las puertas, el descuadro de mi hermano, y llegarle tempranito, que entra a la orilla, por el desierto, con los pies a la parrilla, vamos por debajo de la tierra, como las ardillas, no puedo usar la muralla, yo soy un intruso, con identidad de rechuzo, y por eso me convierto al buzo, un museo por debajo de la tierra, para que no me vean los guerrillas, y los perros no me vuelan, abuelas, no se preocupen, que mi pueblo cualca la virgen de la Guadalupe. ¡Ven, no se preocupen, que mi pueblo cualca la virgen de la Guadalupe! Para que nunca me ven vida al teñego sin avisar Para los que ya no están, para los que ya no están Y los que vieron Para que nunca me ven vida al teñego sin avisar Para los que ya no están, para los que ya no están Y los que vieron Vámonos volando mi sangre Que la migra no nos alcanza a ver Sing it! Oh, oh, oh! Sing it! ¡Gracias!